Bienvenidos a Red Twink Radio Estás escuchando The Best Dance Music Muy bien JDRs, esto es ya Red Twink Radio Ya estás con nosotros, la mejor música electrónica mezclada por JDR Y en esta ocasión tenemos invitados nuevos, amigos, hermanos Y si quieres escuchar la mejor música, quédate con nosotros por los próximos 50 minutos Así que este es el episodio número 46 de Red Twink Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Atravese desiertos Supe lo que era toca a fondo Aprendí a cantar sin voz Aprendí a confiar en todos Aprendí a bailar En el incierto Aprendí a pensar Suena de la Aprendí a confiar En el incierto Aprendí a pensar Aunque no te necesite Aprendí a pensar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!